¿A dónde vas? Salgo un rato ¿Te llevas el auto? Sí ¿Tiene gasolina? Sí, ya le puse ¿Vas a tardar mucho? No, una hora más o menos ¿A dónde vas? No sé, por ahí, solo damos una vuelta ¿Y no prefieres ir caminando? No, me voy en el auto ¿Me traes un helado? ¿De qué lo quieres? De mango Bueno, bien, de regreso paso a la heladería y te lo traigo ¿De regreso? Sí, porque si no se derrite ¿Por qué no vas ahora, lo buscas y me lo traes? Mejor a la vuelta, va a ser mejor No me parece Cuando vuelva tomamos el helado juntos, ¿qué tal? ¿Pero no te gusta el mango? La vainilla Trae chocolate entonces, que nos gustan los dos Ok, besos Vuelvo en un rato Oye ¿Qué? Vengo chocolate no, trae fresa No me gusta la fresa Entonces tráeme mango a mí y tú te traes el que quieras Fue lo que dije desde el principio ¿Estás siendo irónico? Ay, no Ya me voy Dame un beso Ok, bueno ¿Vas en tu auto o en el mío? En el mío Usa el mío, tienes CD, es tuyo no No quiero oír música, voy a despejarme un poco ¿Necesitas despejarte? No sé, cuando regrese te digo No tardes No, no tardo Amor ¿Ahora qué? Uy, qué grosero Amor, estoy intentando irme y no me dejas ¿Por qué quieres ir solo? ¿Te vas a encontrar con alguien? ¿Qué quieres decir? Nada, nada, olvídalo Ven acá mi amor, mira ¿Crees que te estoy engañando con alguien? Claro que no, pero ya sabes cómo son ¿Cómo son qué? Los hombres ¿Estás generalizando o estás hablando de mí? Estoy generalizando Entonces no me lo apliques ¿Sabes que no te haría algo así? Está bien, vete entonces Ya, ya, me fui Oye Ay, por Dios, ¿qué? Llévate el celular ¿Para qué? ¿Para qué me estés llamando constantemente? No, por si pasa algo No te preocupes Ok, ok Perdóname por la desconfianza Es que te extraño Está bien, no quise contestarte así Te amo, ¿ok? Yo también ¿Puedo usar tu celular? ¿Para qué? Los jueguitos ¿Quieres mi celular para jugar? Sí ¿O sea la computadora? Hay un montón de juegos No entiendo separato ¿Y para qué me hiciste que te la comprara el mes pasado? No importa, entonces ya date el celular porque si no lo voy a usar Úsalo No hay nada importante en él Sí Sí ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Lo que debería estar en el celular no está ¿Qué? Nada, olvídalo ¿Que estás enojada? No, no estoy Ah, entonces me voy, chao Amor ¿Qué? Ya no quiero al lado Ay, no No Ok, ok, ya no voy a salir Ah, ¿sí? Sí ¿Entonces te quedas conmigo? No, me aburriste, me voy a dormir ¿Estás enojado? Sí ¿Y por qué no te vas a dar una vuelta para despejarte?